¿Qué sabemos sobre la extradición de Alejandro Toledo? Uno, hay que tener claro esto, es un trámite finalizado. Han pasado años, meses, análisis jurídico de ida y vuelta, participación de las cancillerías, trámite finalizado entre los Estados Unidos y Perú, no hay marcha atrás. Punto número dos, Toledo debe ser detenido, donde se encuentre, en este caso California donde él vive. Punto tres, el traslado podría tomar como mínimo 30 días. ¿Por qué calculamos 30 días? En principio por esta audiencia que tiene Alejandro Toledo el 6 de marzo. Podría tomar menos, podría tomar un poco más, pero no es algo que se vaya a prolongar ni más de medio año ni años. Es algo que se resuelve en semanas o en uno máximo dos meses. Ok, entonces debería estar pronto. Debería estar pronto en suelo peruano. Delitos imputados, colusión y lavado de activos. En el punto cinco se pide una pena de 20 años de cárcel. Esa es la pena que pedirán los fiscales cuando a Alejandro Toledo lo estén juzgando por presuntos actos de corrupción en esta licitación de la carretera interociana. Entonces él llega, como bien dice el fiscal Vela, tiene un pedido activo de prisión preventiva de 18 meses. Así que empieza a cumplirlo. Y el juicio debería empezar porque entiendo que solamente estaba pendiente la extradición para poder empezar el proceso porque en ausencia, digamos, no tenía ningún sentido comenzarlo. Sí, solo es necesario que Alejandro Toledo se haga presente en la audiencia y se da inicio al juicio oral. Como comenzó haciendo el paralelo con Alberto Fujimori, cuando Alberto Fujimori finalmente es traído de Chile, llega a la DIROES, ahí nada más al poco tiempo inicia el megajuicio, en este caso que fue el nombre que se le puso a su proceso, y comienzan las audiencias, los testigos. Recordemos además que en el caso Toledo hubo varios colaboradores eficaces, incluido, por ejemplo, que fue una sorpresa, el que era su gran amigo, Joseph Mayman.